Hola amigos, amigas, seguidores. Básicamente les tengo aquí una parte 2 del último video que hice de las COTS que tenía. Hoy no lo voy a hacer específicamente de las COTS, voy a hablar de ellas, pero lo voy a hacer más de, se puede decir, de las pistolas 1911. Mucha gente me estaba preguntando que cuánto costaban, que cómo las compré, que dónde las adquirí, que el precio, el valor, todo eso. Entonces, pues por aclarar unas cosas, porque el último video nada más lo hice de rápido. Estaba emocionado en pocas palabras y bueno, vamos a comenzar. Entonces, las primeras que tengo, las primeras que compré, que las compré el año pasado, ya casi voy a hacer un año con ellas. Vamos a empezar con las 38 Super. Primero, antes que nada, no tienen tiro. Estas nunca les he puesto cargador, nunca les he subido tiro, nunca les he metido balas. Esta es una 1911 en 38 Super. Es una Cold Custom, es una serie 80. Esta la gané en una subasta, al igual que la otra que tengo aquí, que también es una 38 Super Cold Custom. Las gané en subasta. Mucha gente me pregunta que cómo las había adquirido. Ok, básicamente hay una página que se llama Gun Broker. En esa página tú te registras. En el último video enseñé cómo usarlas. En el video de los blogs enseñé cómo usar la página. Quizás haga un video más adelante enseñando específicamente cómo se usa la página. Bueno, el chiste es que la compré en la página GunBroker.com. Yo estoy registrado. La gané en subasta. Y ya que la gané, pues me la mandaron a mi alarmería local aquí donde vivo, donde yo les pedí que me la mandaran. Ya estando ahí la pistola tuve que pasar lo que se llama un background check o básicamente como un récord criminal. Te checan tu récord que no tengas historial criminal y que no tengas problemas con la policía. Y si pasas el récord criminal, a veces te la dan ese mismo día. A veces te tienes que esperar. Aquí yo a veces me las dan el mismo día. A veces me he tenido que esperar. Y no es porque sea criminal, sino que a veces y especialmente ahorita con todo lo que está pasando aquí en Estados Unidos del COVID, las armas están escasas, las municiones están escasas. Entonces, pues así es la situación. Entonces, como les digo, esta es una 38 Super Cold Custom. Es una 1911. Esta cuando la mandaron venía con estas cachas, pero originalmente no viene con estas cachas. Estas son como unas de un caballito como en perla sintética. Las cachas que vienen son estas como de madera, se puede decir. Esas son las que vienen. Entonces, yo las, el que me las vendió, estaban nuevecitas. Era otra armería. Y ellos las subieron para, las subastaron. Entonces, yo fui el que me las gané. Entonces, ellos las mandaron con estas, con estas cachas. Pero cuando Cold las manda original del paquete, vienen con estas de aquí. Entonces, esta es la primera. Esta es una 38 Super Cold Custom. Y como les digo, tiene la etiqueta. Mucha gente me dice que para qué la quiero la etiqueta. Yo así las tengo. Y pues cada quien hace lo que quiera con sus cosas, ¿verdad? Y cuando compré la, la que tengo bañada en oro, también mandé pedir un cargador. Es un cargador original de Cold. Y está bañado en oro también. No le he subido el cargador. No le he subido tiro al cargador. No le he metido, bueno, a la pistola. No le he metido tiros al cargador. Nada más lo tengo ahí, pues. Pues se puede decir que nada más de gusto. En pocas palabras, ¿verdad? Ok, la siguiente es igual que la primera. La única diferencia. Bueno, antes que nada, está limpia. No tiene nada. Es una 38 Super Cold Custom. Esta, la única diferencia es, pues, que viene con el... También es serie 80. Y la única diferencia es que, pues, también trae las cachas de gallo. Trae las cachas de gallo, perdón. Y también trae las cachas de madera. Que, pues, a mí no me simpatizan. Y las de gallo tampoco, honestamente, no me gustan. Quizás en un futuro pensaba, no sé, mandar a hacer unas de plata con oro. O algo así por el estilo. Las cachas se sienten un poquito... Pues, no sé, se sienten un poquito... Pues, grandes para mi mano. Yo tengo las manos pequeñas. Entonces, se sienten un poco grandes. Así como bultosas, se puede decir. Pero, pues, cada quien... Pues, cada quien sus gustos, ¿verdad? Como les repito, estas pistolas no son para disparar. No son para portar. Y, pues, si pueden ver, se le miran todas las marcas de los dedos. Por eso casi ni las saco. Y estas nunca pienso portarlas. Nunca pienso dispararlas. No pienso usarlas. O sea, estas todo el tiempo van a estar más que nada como guardadas. Es un gusto. Mucha gente dice que, pues, que gustos tontos. Gustos de narco. No, no es gusto de narco. Es nada más. El que sabe de pistolas, una 1911. O sea, es una pistola que ha estado en producción más de 100 años. Ha estado en la Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Y nada más. O sea, el diseño que tiene a comparación de muchas pistolas. Yo tengo otras pistolas. Tengo Glocks. Tengo una SIG. Tengo Smithy Wesson. El diseño que tiene. O sea, es único. Es algo que al mirarlo, pues, si eres fanático de las armas, te enamoras, ¿no? Pero les repito, yo nunca portaría una 1911 para defensa personal. Eso nada más es mi gusto. Cada quien hace lo que quiera. Y como les repito, no tomen mis consejos. Yo nada más les digo lo que yo pienso. Y cada quien es libre de hacer lo que uno quiera. Y como les repito, usen la pistola con la que... Y porten la pistola con la que ustedes se sientan a gusto. Y puedan reaccionar en caso de una que se tuviera que usar. Entonces, esta es otra 1911. Colt. Es la Government Model. Pero es una Colt Custom. Así viene. En 38 Super. Es la serie El Zen. Que esa sí la mandó Colt. Igual que la otra. Entonces, esta es la otra que tengo aquí. Son la misma pistola. Nada más con diferentes cachas. Y diferente número de serie. Bueno. Seguimos con la que sigue. Esta. Mucha gente me estaba criticando. Antes que nada. Pues igual. Está limpia la pistola. No tiene tiro. Mucha gente me criticaba. Que por qué la tenía en bolsa. Bueno. Les voy a explicar por qué la tenía en bolsa. La compañía. La compañía que también la gané esta en subasta. La compañía a la que la compré. O la que le gané en la subasta. En GunBroker.com. Bueno. Básicamente. Ellos se dedican a hacer eso. Ellos hacen pulido. Bueno. No estoy seguro sean pulido. Pero ellos hacen engrabado. Hacen chapeado. Y. Hacen otras cosas. No nada más en pistolas. En relojs. En. En joyería. X cosa. ¿Verdad? Entonces. Ellos. Me imagino. Que en un punto. Esta es una. Como les digo. Esta es una. Government model. Básicamente. Esta no es en 38 Super. Esta es en 45. Ellos las. Las compran. Como las mandan de factoría. Y las pulen. Y les hacen el chapeado. Bañado de oro. Como les quieran llamar. Entonces. Cuando ellos sacaban la pistola. Ellos le ponen un plástico. Es un plástico. Como sellado. Y. La mandan la pistola. Para que. Ya que está terminado el trabajo. No se le queden las marcas de los dedos. Y no se le quede. No se raye. Entonces. El día que yo hice el video. No la había sacado de la bolsa. Y no planeaba sacarla de la bolsa. Pero. La saqué de la bolsa. Por un motivo. Porque la tengo guardada. En la caja fuerte. Y. Pues. Obviamente. El plástico. Atrae calor. Y. Pues. Pensé que se iba a empezar a. A oxidar. Y que hasta la fecha. Pues. No tiene nada de óxido. La caja fuerte. La tengo dentro de la casa. Que está. Pues. Se puede decir. A una. A una temperatura normal. A una temperatura. Pues. Se puede decir normal. No muy caliente. No húmeda. Está normal. A la temperatura. Cuando la gané. Ellos. Me regalaron las cachas. Las cachas. Pues. Están chapeadas también en oro. No son de oro. La pistola no es de oro. Está chapeada en oro. Mucha gente decía. Que estaba la pistola. Muy livianita. Que no era de oro. No. La pistola no es de oro. Está. Bañada. Chapeada en oro. O como le quieran llamar. En las cachas. Ellos. Cuando la compré. Me regalaron el engrabado. Que yo le quise poner. El nombre de mi hija. Y del otro lado. Le puse mi apellido. Ellos dijeron. Que la podían engrabar. En lo que venía siendo. El metal. O en el frame. Pero. El muchacho. Con el que hablé. Se portó muy buena onda. Y me dijo. Que él no me recomendaba. Porque si en algún futuro. Yo la quería vender. Nada más. Era de quitarle las cachas. Y la podía vender. Porque si le hubiera puesto. El nombre aquí. O algo. Pues no cualquiera. Me la iba a querer comprar. Y si. Si tiene razón. Por eso seguí su consejo. Y se las puse. En la. En las cachas. Porque las cachas. Pues son cachas. Se pueden cambiar. Por las cachas. Que uno quiera. Hay cachas personalizadas. Se pueden hacer. De plata. De oro. De lo que uno quiera. ¿Verdad? Entonces. Como le repito. Esta la gané en subasta. Es una. Es una. Cold government model. Es. Es. En 45. Esta es una 45. Igual. No la pienso disparar. Para esa. Tengo dos cargadores. Igual. Bañados. Chapeados. En oro. Y. Pues esto es básicamente. Todo. Por esta. Esta con todo. El envío. Con todo. Y el. Con todo. Y todo. Esta pistola. Me viene saliendo a mi. Como en 1800. Más o menos. Aproximadamente. 1800 dólares. Esto es básicamente. Todo con esta. De ahí. La siguiente. No es una. Antes que nada. La pistola. Está limpia. No tiene tiro. No es una. Colt. Pero. La pongo aquí en el video. Porque cae en la categoría. De 1911. Que todas las pistolas. Estas son. Pues una 1911. Esta pistola. Es una Rock Island. Como miran ahí. Esta es la serie. Tactical. 2011. Esta. Esta. Esta compañía. Está hecha. En los. En las Filipinas. O los Philippines. No sé si lo digo correcto. No. Pero en inglés. Es. The Philippines. Es una pistola. Se puede decir. En nombre. O en marca. Se puede decir. Que es inferior. A Colt. En marca. Nada más. Pero. En calidad. Y la manera. Como dispara. Yo pienso que. Es una. Una pistola. Bastante buena. Pues. Comparada. A digamos. Una Colt. Obviamente. Colt. Lleva el nombre. Lleva el peso del nombre. Que es bastante bueno. Esta es una Rock Island. Mucha gente habla mal de ellas. Yo. Nunca he tenido un problema. Con ella. Esta pistola. Pues en sí. Nunca ha sido cuidada. Tiene varios maltratos. Hasta. Está medio rayadita. Pero. Pues. Funciona bien. Esta es una pistola. Más o menos. Estas nuevas. Andan entre. Unos. Seiscientos. A ochocientos dólares. Dependiendo. Donde la compres. Y el estado. Donde vivas. Ciertos estados. Tienen los precios. Más. Más. Más altos. Que otros estados. Entonces. Les repito. Esta. También es en cuarenta y cinco. Esta. Le llaman la versión. Tactical. Tactical. Porque es táctica. Se puede decir. A comparación. De las otras pistolas. Esta lleva. El gatillo. Y el martillo. Está. En inglés. Le llaman. Skeletonized. O que está. Pues está como. Como esqueleto. Pues se puede decir. Que está hueco. Entonces. También tiene. El beaver tail. Tiene el beaver tail. O esto que le llaman. El beaver tail. Se puede decir. Que está extendido. A comparación. De las. De las demás. Tiene este. Uno más. Más grande. Para que no pegue. El martillo. Atrás. En tu. En tu mano. Cuando. Cuando. Dispares. Y también. Tiene. El seguro. Es ambidextrous. O básicamente. Tiene el seguro. Por los dos lados. Entonces. Si eres zurdo. O derecho. Lo puedes usar. De los dos lados. Lo único. Diferente. Es que no tiene. Para soltar el cargador. De los dos lados. Pero. El seguro. Lo tiene por los dos lados. Ya sea. Del lado derecho. Del lado izquierdo. Estas de aquí. El seguro. Nada más. Lo tienen. Del lado. Derecho. Y le digo. Esta es una muy buena pistola. Y la puse aquí. Porque estas son las. Cuatro mil novecientos once. Que tengo. No tengo más. Porque. Pues. No he comprado más. Están bastantes cariñositas. A comparación. A otras pistolas. Como. Pues. Ya saben. También soy fanático de Glock. O una SIG. O una Smitty Western. O una. O una. Pues. Cualquier otra pistola. Se puede decir. ¿Verdad? Pero. Estas son las cuatro mil novecientos once. Que tengo. Repito. Las dos cromadas. Que tengo aquí. Son en treinta y ocho. Cada una. Me costó aproximadamente. Mil quinientos dólares. No las he disparado. No pienso dispararlas. Y. No están en venta. Más que nada. Estos videos. Que hago. Pues. No son ni para presumir. Mucha gente dice. Que fanfarrón. Que no sé qué. Yo los hago. Porque hay mucha gente. Que es fanático. Igual que yo. Y como les repito. No soy experto. Yo soy una persona normal. Cualquiera. Nada más. Que le gustan las armas. Y. En mis tiempos libres. Pues. Hago estos videos. Nadie me patrocinan. Ni nada. Todas las pistolas. Que han visto ustedes. Yo las he comprado. Con. Con mi dinero. Trabajándole duro. De gallo a grillo. No soy narco. Y. Eso viene siendo todo. Si tienen una pregunta. Denle un like. Un subscribe. Comenten. La crítica es buena. Nada más. No sean muy. Muy malos conmigo. Porque hay mucha gente. Que es media payasona. Igual que yo. ¿Verdad? Pero. Eso es básicamente todo. Y quiero mandar un saludo. Para el compa Toño. Que está allá en Atlanta. Que. A ver si mira mi video. Hasta luego.